Mi nombre es Jesús Enrique, tengo 22 años y me dedico a la cadena de comida más específico la pizzería. Me enteré a los 21 años y pues mi reacción en un principio fue sorpresa, más que nada porque no sabía qué es lo que iba a suceder a partir de ese momento, si iba a tener problemas, si iba a poder suplementarlo o si podía llegar a ser un buen padre para mi hija. Yo siento que una figura paterna sí es más ausente en el núcleo familiar, ya que es el que más tiempo se la pasa afuera, ya sea trabajando, porque tuvo que salir, tuvo pendientes, y sí es importante en esa parte porque luego llegan a existir los rechazos de parte de los hijos, ya sea que le gusta estar más tiempo con las personas que más ve. Sí me considero un padre ausente porque me la paso en el trabajo la mayoría del tiempo, entonces siento que me pierdo ver estudios de mi niña, en el sentido de que ya están los primeros pasos, ya está intentando hablar, y son cosas que a mí me hubiera gustado ver desde un inicio. Pero sí me considero un padre ausente. Yo siento que nuestra relación es buena, ya que la mayoría del tiempo nos estamos apoyando, ya sea que tengamos algún problema, necesitamos algún consejo cualquiera de los dos, o simplemente por el tiempo que ya pasamos juntos. En muchos otros casos, necesitamos a lo mejor algún consejo o platicar con alguien, no es lo mismo pedirle un consejo a una madre o a un voluntario que a un padre. Un padre, padre o un papá es darle el apoyo incondicional a un hijo, si necesita algún consejo, alguna ayuda, el tiempo que pasan juntos, y más que nada el amor que se le da a un hijo. Un padre, padre o un padre o un padre o un padre. Un padre, 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 madre o un padre. Mi nombre es Octavio Gómez Gómez Gómez, tengo 69 años y mi oficio es panadero. A los 14 años, empecé en mi oficio. Y hasta ahorita llevo 55 años en mi profesión Pues les voy a contar un poco de mi historia Mi sentimiento hacia mis padres es porque una ocasión No podía yo dar todo para que yo hiciera el trabajo como era Y mi padre me enterró lo que es la garrocha de los animales que les van picando para que caminen Pues nos venimos para México, pero yo llegando de aquí a México Mi papá me corrió de la casa, me salí, yo anduve en la calle Me quedaba en las panaderías, me quedaba en la calle a veces Yo duré un tiempo, al empezar con mis hijas chiquitas Sentía que yo era un desobligado Pero al ver que mis hijas empezaban a crecer Cambié mucho Porque los hijos, si usted como padre O la mamá como madre Los deja Los hijos se van a volver rebeldes Pero si el papá y la mamá juntos Llevan esa tarea De educarlos y estar de acuerdo Cuando yo lo regañe No digan nada Cuando tú lo regañes No voy a decir nada Porque cada quien tiene su figura Y un matrimonio con hijos Es lo más bonito que puede haber El ruido de la casa de los hijos A mí me ha gustado mucho